¡Bienvenidos amigos en... ¡Evan Cayman MX! Vamos a continuar probando esta app educativa extraordinaria. ¿Cómo se llama Evan? Corea Reef. Corea Reef. ¿Y qué minijuego estás revisando? Y mira esto. ¡Oh! Estamos viendo cómo un camarón mantis pavo real actúa debajo del agua, en su hábitat natural. Básicamente se come a los crangrejos que caen, ¿verdad? Con la extremidad para captar presas y el ojo ahí lo tiene. Esa app está explicando básicamente cómo funciona el ciclo de la vida de los corales. Cómo los cangrejos son los... ¿Cómo se llama? Las presas de este camarón mantis pavo real. ¡Adelante Evan! ¡Oh, no! ¡Los nombres se cayeron! A ver... Muéstrales cómo se come al cangrejo el camarón mantis pavo real. ¡Tómala! ¿Vieron cómo le hace? Lo despedaza completamente y luego lo come. Y aquí es para cambiar los idiomas. Ah, miren. Nos muestra cómo las apps educativas tienen chorros cientos mil de idiomas, papás. Muchachos. Entonces, si tú quieres aprender el arrecife, en inglés lo puedes hacer, en español lo puedes hacer, en francés lo puedes hacer. Con toda la tecnología educativa, puedes seleccionar lo que tú quieras en el idioma que quieras. ¿Verdad, Evan? Sí. Hay muchos idiomas. Exacto. Hay muchísimos idiomas. Escoge el que más te guste y el que quieras aprender. Y te va a enseñar exactamente lo que son los nombres de los seres vivos del mar, del arrecife. ¿Verdad, Evan? Sí. ¡Eso! Y es un juego. Porque tú le estás dando de comer al camarón mantis pavo real. ¡Eso! Podemos ver, a través del juego, cómo aprenden los niños sobre la naturaleza dentro del océano. ¿Correcto? Chicos, eso es todo. Recuerda, si quieres aprender con este tipo de apps educativas, no con clases de Zoom todas aburridas, visita HackSchool.academy e inscríbete en el link de la descripción. Estas apps son fundamentales para el desarrollo del conocimiento duro que te enseñan en las escuelas, pero de forma mucho más divertida. ¡Nos vemos en el siguiente video! Si te gustó, dale like, ats, click, and subscribe y activa la campanita. ¡Adiós! ¡Bye!